¡Chile se atrevió! ¡Se atrevió! ¡Se atrevió! ¡Chile se atrevió! ¡Le! ¡Chin, chin, chin! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Chile se atrevió! ¡Te atrevió! ¡Te atrevió! ¡Te atrevió! ¡Te atrevió! Se pasaron. Muchas, muchas gracias por el cariño, por acompañarnos. Como decimos, muy buenas noches Santiago, muy buenas noches Chile entero. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y que se escuche fuerte a lo largo de todo, desde Arica, Marinacota hasta Magallanes. ¡Viva Chile! ¡Viva! Lo primero que yo creo que corresponde es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por cómo se desarrolló todo hasta ahora. Es un regalo increíble saber que todo ha sido tranquilo y esperamos que siga siendo muy tranquilo. Porque Chile es un país que quiere la democracia. Queremos cuidar la democracia. Y después de Dios, darle las gracias a mi familia. A la Pia. Y a cada uno. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Bueno, gracias a cada uno, a cada uno de todos los que conforman esta gran familia. Este es un camino que partimos hace mucho tiempo, no exento de sacrificio, pero valió la pena. Hoy día estamos aquí en representación de millones de chilenos, millones de chilenos que hoy día miran con esperanza el futuro. También agradecerle a cada uno de ustedes por el sacrificio, el trabajo que cada uno desarrolló, desde levantar una bandera, entregar un volante, conversar con alguien, cuidar los votos en las mesas, gracias a cada uno a lo largo de todo Chile. No hay palabra para agradecer. Agradecerle a ese gran equipo que me acompañó durante todo este periodo, que nos acompañó, porque somos un gran equipo. Somos un equipo donde están los voluntarios, donde están los creativos, donde está la franja, donde está el comando. Tantas personas, los territoriales, tantas personas que nos acompañaron a lo largo de todo Chile, levantando las banderas de la libertad. Agradecerle a darle las gracias a quienes nos permitieron, gracias a Foro Republicano, gracias a Ideas Republicanas, gracias a Cuidechile, gracias a Acción Republicana, gracias a Influyamos, a tantas personas que han trabajado. Presidente, 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 presidente. Ya vamos a llegar, vamos a llegar. Nos queda todavía un tramo, gracias a todos los militantes y se va a poder seguir adelante con todos, porque esto es un triunfo de todo Chile. Y darle las gracias al Partido Republicano, partido que se la ha jugado también a lo largo de todo Chile. Al Partido Conservador Cristiano, que nos permitió levantar un pacto, que nos va a permitir contar con senadores, contar con diputados, que formen en conjunto con otras fuerzas políticas una mayoría, que le devuelva de nuevo la paz, el orden, la justicia y la esperanza a Chile. Gracias por apoyar este proyecto. Agradecerle a cada chilena, a cada chileno que hoy día confió en nosotros y decirles que no los vamos a desfaudar, que vamos a seguir caminando, que tenemos vocación de mayoría, que queremos convocar a más chilenas y chilenos, que quizás hoy día no lo vieron con fuerza, pero esperamos en este mes mostrarles por qué es importante que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz, Chile merece libertad. Y eso es lo que nosotros le vamos a dar. Hoy, hoy dimos el primer paso, el primer paso para que la esperanza se haga realidad. Venimos caminando, pero este paso es el más importante. De lado quedan las encuestas, de lado quedan los estudios de opinión. Hoy día habló el pueblo de Chile y nos dio una primera mayoría. A ellos, a cada uno de ellos, a las personas más humildes, más sencillas, que se atrevieron a ir a votar. Aquellos que recorrieron cientos y miles de kilómetros para ir a votar. Gracias, gracias de corazón. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar la paz, el orden, el progreso y nuestra libertad. A partir de hoy día, a partir de hoy día, cada mujer que no puede llegar tranquila a su casa por causa de la delincuencia, del acoso, tiene esperanza de vivir en paz. Esa esperanza es la que nos mueve. Cada víctima, cada persona que ha sufrido el terror en Arauco y en la Araucanía, hoy día tiene la esperanza de vivir en tranquilidad. Cada chileno, cada persona que se haya visto amenazada o atemorizada por el narcotráfico, hoy día tiene la esperanza de que su barrio volverá a ser lo que era. Y vamos a ser libres y nos vamos a liberar de la corrupción, del narcotráfico y del terrorismo, de la delincuencia y de la violencia. Entre todos vamos a trabajar para llegar a ese Chile que vuelva a soñar con algo bueno para el futuro. Todos aquellos que también tenían temor por el tema económico pueden recuperar la esperanza de que el futuro va a ser mucho mejor. Hoy, entre todos, hemos interpretado a una mayoría de chilenas y chilenos que quieren un país tranquilo y seguro. Pero a partir de mañana tenemos un nuevo desafío. Así que toda la energía que hemos entregado hasta ahora tenemos que multiplicarla. A partir de mañana se nos viene un desafío enorme, enorme, donde tenemos que empezar a convocar a muchas más personas. Tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros, que no se atrevieron a dar ese paso. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto, que nosotros los queremos acoger, que queremos que se vengan a trabajar por la libertad, el orden y la paz en Chile. Y cada uno de ellos que optó legítimamente por algún otro candidato, tiene todo el derecho a sentirse tan alegre como nosotros por lo que ha pasado hoy día. Por ese triunfo que obtuvimos nosotros, también se lo vamos a entregar a ellos. Porque esto es un triunfo de Chile, no es un triunfo nuestro. Tenemos que aprender siempre a ser generosos, a abrir las puertas a todos aquellos que quizás nos miraban a la distancia, pero que hoy día nos van a ver como aquellos que hablan con la verdad y que quieren ser generosos con aquellos que quieren a Chile, que aman la patria. Por eso también, por eso también esta noche, quiero de manera simbólica, y no crean que es fácil, de manera simbólica, dejar este pin. Este pin que me acompañó por todo Chile. Y decir que el Partido Republicano está aquí, pero que hoy día dejo la presidencia del partido para poder asumir, para poder asumir con mucha amplitud, con mucho corazón. Gracias a todos aquellos, recibir a todos aquellos que nos miraban con distancia. Queremos abrazar a todo Chile. Queremos ser un gobierno para todos los chilenos, para todas las chilenas. Y por eso dejo el pin para asumir con humildad la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. Y eso no va a depender de mí, ni del equipo más cercano, va a depender de cada uno de ustedes y de muchas personas. Tenemos que trabajar para llegar a la presidencia y desde ahí empezar a transformar todas aquellas cosas que son urgencias sociales, que están ahí y que nadie las ve, pero nosotros sí las hemos visto y las hemos sufrido con aquellos que sufren día a día por esa indignidad. Chile es un país donde nadie sobra, es un país donde todos somos necesarios, más allá de nuestras diferencias políticas, más allá de las ideologías que muchas veces tienden a poner murallas entre nosotros. Nosotros tenemos que recuperar ese Chile de convivencia y de unidad, donde nadie sobra. Un Chile que nos permita progresar en paz y en justicia, especialmente a la gente más pobre, a la gente más vulnerable, a esa gente de clase media, que mira a veces cómo a otros progresan. Chile es para todos. Muchas gracias. Hace unos pocos días, recién el viernes, en Cerro Navia, en una comuna vulnerable, murieron siete personas. Para ellos vaya un homenaje, entre ellos cuatro niños. Que murieron en un incendio, murieron encerrados en sus casas, en su casa, porque tenían rejas. Y esas rejas las habían puesto ahí para defenderse precisamente de la delincuencia, del narcotráfico. Esas rejas que no deberían haber estado en esa casa, deberían haber estado en otro lugar, protegiéndolos a ellos de la delincuencia. A ellos los vamos a tener en el corazón. Cuando cada vez que hagamos un trabajo, estemos preocupados por enfrentar el terrorismo, el narco, la delincuencia, a esos siete chilenos, a esos cuatro niños, los vamos a llevar con nosotros siempre. Porque no puede primar el odio, la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. Chile, de nuevo, tiene que recuperar la paz y el orden. Son millones, no solamente ellos, millones los chilenos que hoy día están en peligro. En peligro de muerte, como esos siete chilenos que murieron en las llamas. Y eso no fue un accidente. Eso fueron víctimas del terrorismo, de la delincuencia y del narcotráfico. Por eso tenemos en el corazón ese deber de trabajar por cada uno de los chilenos que hoy día están sufriendo. Tenemos nuestras plazas capturadas, nuestras multicanchas sin ocupar, por ese miedo que existe. Y ese Chile violento tiene que acabar. Ese Chile violento va a acabar. Más allá de cualquier partido y de cualquier visión política. Porque Chile es uno solo y no puede haber cabida a ese odio ni rendición frente a los violentos. Y en esto también quiero ser muy tajante. Que aquí nadie se equivoque. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz. La única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra. No hay otra opción presidencial que la nuestra. Porque también hay que decirlo con todas sus letras. Gabriel Boric y el Partido Comunista Quieren indultar a los vándalos que destruyen. Ellos son los que quieren indultar a los vándalos. Hay que decirlo también con todas sus letras. Fue Gabriel Boric y es el Partido Comunista los que se reúnen con terroristas. Terroristas asesinos. Y también hay que decir que tanto Gabriel Boric como el Partido Comunista nunca han estado al lado de las víctimas del terrorismo y de la delincuencia. Son ellos, son ellos, lamentablemente, Gabriel Boric y el Partido Comunista los que han dicho que quieren inestabilidad para nuestro país. Que quieren cerrar nuestras fronteras al comercio. Que quieren seguir avanzando por esa senda del odio, de la intolerancia y de la destrucción. Porque han avalado la violencia y el odio. Y eso tiene que terminar. Y tenemos que decir que no solamente necesitamos paz, sino que también, junto con la paz, necesitamos progreso, desarrollo, crecimiento para seguir avanzando, para generar más y mejores empleos. Sin crecimiento son esas familias más humildes las que sufren. Cuando un país se estanca, los más pobres son los que más sufren. Y por eso es tan importante recuperar el crecimiento y no generar inestabilidad. Chile hoy día se ve estancado y el futuro se ve incierto. Y por eso lo que nosotros queremos plantearles es un desafío enorme. Es no seguir cargando la mochila de los emprendedores con más restricciones, con más impuestos. Tenemos que darle libertad para crear, para emprender a todos esos chilenos que están ansiosos de servir a la patria. Por eso es que nosotros no queremos subir los impuestos, los queremos bajar. Tenemos claro que no va a ser fácil. Nada nos ha salido fácil. Pero nos queremos esforzar para que más chilenos se formalicen y cada uno paye un poco, para que entre todos saquemos adelante nuestro país. Tenemos que achicar el Estado. Tenemos que sacar a los operadores políticos. Tenemos que sacar a los apitutados. Tenemos que sacar a los parientes que llegaron ahí por ser parientes de y no por ser los mejores para ese trabajo. Esto tiene que cambiar. Y nosotros tenemos que ampliar nuestros acuerdos comerciales. No cerrarnos a poder exportar nuestros productos. Somos un país increíble. Y tenemos muchas cosas que entregarles a otros países. Y por eso tenemos que volver a crecer con fuerza. A generar más empleos de calidad. A ayudar especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Queremos reactivar la economía para que tengamos más posibilidades. Disminuir, como les digo, el Estado y buscar soluciones. Soluciones en justicia social. Que corresponde darle al que no tiene lo que le corresponde. ¿Y hacia dónde queremos que vaya Chile? Queremos darle respeto a Carabineros. Darle respeto a la PDI. Darle respeto a Gendarmería. Darle respeto que se merecen a nuestras Fuerzas Armadas. Porque nosotros no queremos ir en esa ruta que nos lleva a Venezuela ni a Cuba. Tampoco queremos ir en la ruta que nos lleva a otros países que hoy día están muy complicados. Porque nosotros queremos llegar a ese país desarrollado. Al que apuntábamos y el que nos detuvieron bruscamente. Con violencia y también nos detuvo la pandemia. Pero hemos ido avanzando en contra de la violencia. Y hemos ido avanzando en contra de esta pandemia. Queremos salir adelante porque ahí está el desarrollo que nos va a tirar a todos para arriba. Este es un país, vuelvo a insistir, donde cabemos todos. Donde hay espacio cultural, hay espacio deportivo, hay espacio social. Para que cada uno se desarrolle en plenitud. Con esperanza, con ganas de salir adelante. Este diciembre, el 19, que allá se ve cerca. No solamente vamos a elegir un presidente. Vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo. Y somos más fuertes. Y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente. Ya ha llegado la hora, queridos amigos, que dejemos de lado el temor. Ese temor legítimo. Que abandonemos la comodidad. Y que salgamos con fuerza a defender nuestra libertad. Hoy día, gracias a los miles de chilenos que salieron a ser apoderados de mesa. En diciembre los volveremos a necesitar con más fuerza. Tenemos que ser muchos más los que salgamos a defender la democracia. Y la transparencia del acto electoral. Esa... Toma agüita, sí. Voy a tomar agüita. Gracias por el consejo. Era agüita nomás. Ese viene después. Ese viene después. Tenemos que liberar... Liberar... Tenemos que lograr la libertad. Defender la libertad de comunicación. La libertad de asociarse. Tenemos que liberar todo lo que es la práctica de la fe. Que ha sido censurada. Tenemos que liberar a las personas para que puedan vivir en paz. Y para aquellos que han hecho caricatura de nosotros, de mí, quiero ser muy claro. Nosotros tenemos convicciones, creencias y miradas claras. Pero siempre hemos respetado y seguiremos respetando a las personas. Sin descalificar y sin discriminar a nadie. Porque eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros siempre respetamos. Nosotros no somos los que hemos generado la polarización. Muy por el contrario. Sabemos que existen legítimas diferencias. Y sabemos escuchar. Y también sabemos dialogar. Jamás usaremos la violencia en contra de alguien que piense distinto a nosotros. Jamás. Hoy hay algunos que empezaron a perder. Sí. Y los que empezaron a perder son los terroristas. Los delincuentes. Los narcotráficos. Los narcotraficantes. Empezaron a perder aquellos que querían que el Estado lo maneje todo. Y querían cortarnos nuestra libertad. Empezaron a perder también aquellos que querían tomarse el poder. Y muchos poderosos. Quienes se sumaron a coro a las críticas y descalificaciones hacia este proyecto político. El poder corrompe. Y la ambición de poder es el origen de todo mal. Y esto daña a los países y empobrece a su gente. Nuestra invitación ha sido siempre a elegir un gobierno que esté al servicio de los chilenos. Y no que llegue a servirse del Estado. Y esto es algo que tenemos que vivirlo. Porque el Estado está al servicio de la gente. Y no para servirse de él. El Estado siempre está después de las personas. Y en esta elección, que es la más importante que enfrentamos en los últimos 30 años, tenemos que recorrer cada rincón de Chile. Yo sé que muchos pueden estar cansados, pero tenemos que recobrar la energía y salir a partir de mañana. De mañana temprano a trabajar con una gran sonrisa a cada rincón de Chile. Y decirle a todo el mundo que nosotros queremos paz, diálogo. Queremos encuentro. No queremos que sigan quemando ni destruyendo. Queremos recuperar ese país que perdimos para el bien de todos. Y en todo esto, nosotros queremos también agradecerle a aquellos que quizás no estuvieron con nosotros hoy día en este desafío. Pero con los cuales tenemos que generar una mayoría. Porque en diciembre tenemos que ser mayoría, con convicción. Y en esto quiero ser también generoso. Porque uno cuando gana, siempre tiene que ser generoso. Humilde, 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 humilde. Porque esto no es nuestro. Y con esa humildad, también queremos agradecerle a todos los militantes de los partidos que trabajaron por Chile. Darles las gracias a aquellos que van a conformar una mayoría parlamentaria. A los militantes y adherentes de Renovación Nacional. A los adherentes y militantes de la UDI. A los adherentes y militantes del PRI. Aquellos que salieron electos también del partido de la gente. Personas que quieren el bien de Chile. A todos ellos decirles que nuestras puertas van a estar abiertas. Para que conformemos una mayoría. Y también invitar a aquellos que quizás tienen una mirada distinta. Pero creen en ese Chile que queremos todos. Un Chile para todos. Aquellos que respaldaron legítimamente a otras candidaturas. Como puede haber sido la de Jasna Proboste. Como puede haber sido... Ella representa un sector de Chile. Y tenemos que acoger a aquellas personas que quieren el bien. Aquellas personas que están jugadas por Chile. Aquellas personas que apoyaron a Franco Parisi. Que sacó una gran mayoría. Que sacó electos diputados. Nosotros queremos recoger todo lo que sea positivo de esos proyectos. Quiero agradecerle también a los que fueron en el camino asumiendo desafíos. A Mario Desbordes, a quien respeto. Quiero agradecerle a Ignacio Briones. Que en un momento difícil asumió el desafío de la economía nacional. Quiero agradecerle a Joaquín Lavín. Que mucho tiempo nos dio esperanza también. Tenemos diferencias. Pero tenemos que trabajar entre todos. Quiero agradecerle también a Sebastián Sichel. Tuvimos diferencias. Pero hemos hablado. Y tenemos claro que a todos nos mueve un Chile más grande. Un Chile más inclusivo. Un Chile que nos acoja a todos. A todos ellos tenemos que agradecerle. Y decirles que vamos a trabajar en conjunto. Por aquellas cosas que nos van a enaltecer a todos. Darles las gracias a los presidentes de los partidos. He podido hablar con Rodrigo Caramori del PRI. He podido hablar con Javier Macaya de la UDI. He podido hablar con Francisco Echaguán. Con Andrés Molina. A cada uno de ellos, gracias. Gracias a cada uno de los que salieron electos. Senadores, diputados, consejeros regionales. Que les vaya a todos muy bien. Más allá del color político. Ojalá que todos lleven siempre a Chile en el corazón. Y que todo lo que hagan de aquí en adelante. Lo hagan pensando en el bien. De los chilenos más humildes. La clase media. Aquellos que todavía tienen temor. Más allá de nuestras diferencias políticas. Nosotros queremos, si llegamos a la presidencia. Ser un gobierno de diálogo. Abierto a escuchar las mejores propuestas. Más allá de las diferencias que podemos tener. Esto es una invitación. A sumarse. A sumarse por el bien de Chile. A sumarse por sacar adelante nuestra patria. Que es lo que nos tiene que mover siempre. Y de aquí para adelante, todo es posible. Así como muchos miraban a la distancia y decían. Irán a llegar al 10%. Irán a llegar al 15%. Irán a llegar al 20%. Nosotros tenemos un piso, pero no tenemos techo. No tenemos piso, pero no tenemos techo. Y quiero decirles, quiero decirles con esa convicción, con esa convicción. Que pueden estar tranquilos. Porque todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque tenemos entre todos la convicción de que los chilenos podemos lograr lo más valioso. Si nos unimos y si nos ponemos a trabajar. Pero van a venir tiempos difíciles. Esto no va a ser fácil. Van a ser desafíos enormes. Donde vamos a tener que también tener confianza. En que algunas de las decisiones que a veces quizás no se entiendan. Van a ser por algo más importante. Porque Chile merece sacrificios. Todos vamos a tener que hacer sacrificios. Esto va a ser difícil. Una nueva campaña se nos viene por delante. Donde seguirán algunos con la mentira. Donde seguirán algunos con las caricaturas. Donde muchos querrán que nos dividamos. Buscarán anclarnos en el pasado. Buscarán generar odio y división. Pero nosotros tenemos un norte claro. Tenemos un sueño que queremos alcanzar. Y lo vamos a lograr. Así que como digo, tranquilos. Porque todo va a estar bien. Pero ya esto tiene que hacerse con alegría. Con esperanza en el futuro. Con el compromiso por Chile. Somos un país extraordinario. Somos un país increíble. Somos un país de personas de bien. Y tenemos grandes oportunidades hacia adelante. Llegó la hora de que juntos recuperemos Chile. Y que volvamos a vivir tranquilos en paz y justicia. Como decía, una buena canción. Una buena canción que se fue haciendo conocida. Yo me atrevo a volar. A sacar la voz. Y a soñar. Yo me atrevo por mi gente. Por mi barrio. Y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad. Atrévete por José Antonio Kast. Muchas gracias. ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! Los atrevidos, los atrevidos, los atrevidos. Voy a permitirme la licencia de invitar a mis hijos, a mi familia. Por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo y por tu almacén, por tu comunidad. Y atreve a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos. Los que se cansaron, se agotaron. Los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí. Por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar. A sacar la voz. A soñar. Yo me atrevo por mi gente. Por mi barrio. Y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad. Atrévete con... Los atrevidos, los atrevidos. Los atrevidos. Chile, vota a vos. Chile, vota a cast. Los atrevidos, los atrevidos. Los atrevidos. Todo Chile, vota a vos, vota a cast. Los atrevidos. Todo Chile, todo Chile, vota a vos, vota a cast. Veo en el horizonte una frágil luz brillar. Entre gritos y golpes, aún lo puedo alcanzar. Por las calles aciertas, ya no quiero caminar. Entre cantos y lienzos, no te puedo escuchar. Pero a pesar de los problemas, nada puede parar. La libertad de poder hablar sin miedo de lo que llevamos. La libertad de vivir seguro y sin temor. Yo me atrevo a estar mejor. La libertad. La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero. La libertad. La pienso, la añoro, la siento, la canto, la abrazo, la quiero. La libertad.